No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Porque siempre estarán en mí Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serán en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Sin todo momento no se olvidan Pues he reído, he llorado, he crecido contigo Gracias Para mis amigos Sé que es difícil despedirse Y más de lo que nos unió La vida da muchas vueltas Y es tempo de decir adiós Recordar con mis amigos Las travesuras que hicimos Y las bromas besadas en el salón Han pasado muchos años Que te tengo aquí a mi lado Y es por eso que te quiero decir hoy No, no, no voy a llorar Me quiero emborrachar Nunca decirte adiós No, no, no voy a llorar Me quiero emborrachar Para nunca decirte adiós Y cuento los días en el colegio Cuando andaba de necio Riendome del profesor Los pasteles en los papeles Y el grito todos los viernes Cuando acaba la función Recordar con mis amigos Las travesuras que hicimos Y las bromas besadas en el salón Han pasado muchos años Que te tengo aquí a mi lado Y es por eso que te quiero decir hoy No, no, no voy a llorar Me quiero emborrachar Nunca decirte adiós No, no, no voy a llorar Me quiero emborrachar Para nunca decirte adiós Sube la copa conmigo Brindemos por ti amigo Brindemos por los momentos En los que pasamos tiempo Brindemos por las mujeres Son las que nos dan placeres Brindemos por el colegio Esta canción es una apuesta de cariño Para esos amigos del colegio Inolvidables Super Music De parte de la mente musical Final Con Lex, Dade, Gasta Free Music Y yo Final Everyone Alert Enter Hacer Dab Agreg 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 Agreg